Todo empezó en Springfield, Massachusetts. Allí en 1891 tampoco se podía salir a la calle, pero no era por un virus, era porque hacía un frío que pelaba. Entonces el profesor de Educación Física, un tal James Naismith, decidió que iba a coger una cesta de melocotones como esta, la iba a poner en lo alto del gimnasio del colegio y a partir de ahí inventó un juego, un juego en el que con una pelota, pero no una pelota como esta, sino una pelota de 1891, habría que meterlo dentro. Y desde entonces no hemos parado de incestar cualquier tipo de pelotas y más allá, todo tipo, hay gente que se tira hacia abajo. ¡Gracias! 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 este partido y lo ganemos, vamos a por todos los demás partido a partido, vamos a por él pero entre los bebés y las cosas son las cosas, son las cosas son mis apologies y no, i'm trying hard to take it back so if by the time the bar closes and you feel like falling down i'll carry you home tonight we are young so let's set the world on fire we can run brighter than the sun tonight we are young so let's set the world on fire we can run brighter than the sun now i know that i'm not all that you got i guess that i i just thought maybe we can find a way to fall apart but our friends are back so let's raise a time cause i found the one to carry me oh tonight we are young so let's set the world on fire we can run brighter we can run brighter than the sun tonight we are young so let's set the world on fire we can run brighter we can run forgive oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguiendo con la historia de Vic, en el baloncesto hay veces que nos da la sensación que los jugadores tienen una pelota muy pequeña y una canasta muy grande porque nunca fallan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.